En otra información, Josefina Vázquez Mota, candidata presidencial del Partido Acción Nacional, se reunió con más de 500 integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana. En un encuentro con más de 500 integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, la candidata a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, dijo que a todos los mexicanos les debe de indignar, agraviar y enfurecer la presunta complicidad con el narcotráfico del exgobernador priista por el estado de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba. Vázquez Mota señaló que de cara a las elecciones del 1 de julio, el nuevo caso de corrupción en el PRI debe poner en alerta a los votantes sobre el México que quieren para el sexenio venidero. La candidata de Acción Nacional propuso que la ciudadanía sea quien obligue a los políticos a suscribir un compromiso de que llegue quien llegue al Poder Ejecutivo, cumpla con el cometido de modernizar al país a través de dichas reformas. Vázquez Mota puntualizó que su administración federal tendrá el objetivo de lograr un crecimiento económico del 6, 7 u 8 por ciento anual, por lo que es fundamental abrir más la competencia en el sector público con certeza jurídica, sin perder los derechos de propiedad del Estado. La banderada Alvia Azul enfatizó que su gobierno establecerá una educación de calidad, mantendrá y garantizará el estado de derecho prevaleciente con apego a la ley e impulsará el mercado interno, la productividad y alentará la infraestructura ferroviaria.